Everybody sucks! Everybody sucks! Bueno, nosotros llevamos ya casi 12 años con la banda y la verdad es que estamos contentos con todo lo que hemos ido haciendo porque hemos tenido la posibilidad de salir fuera, de hacer giras europeas y bueno, cosas muy interesantes pero también ahora mismo estamos en una etapa en la que la banda, la formación actual está consolidada hemos hecho una apuesta de futuro y creo que empezamos una nueva fase más profesional con un montón de conciertos a la vista un disco del que estamos muy satisfechos y creo que todavía quedan muchas cosas interesantes por hacer bueno, yo creo que lo que hay en este disco que no hay en los dos anteriores es precisamente una fusión de los dos anteriores nosotros siempre decimos que igual el primero es como el más fresco, el más directo y más lo que... vomitar lo que tienes el segundo está como más trabajado, las composiciones y tal, está todo más pensado sí, más hackadoc y creemos que igual no tiene tanta fuerza como el primero y este... creemos que hemos conseguido de una forma natural pues a la tercera va la vencida es una manera de decirlo bueno, tienes toda la razón el sonido del disco es precisamente lo hemos grabado con los mismos instrumentos que usamos en directo la misma batería, el mismo amplificador, la misma guitarra, todo exacto para ser fiel precisamente a lo que se queda en directo acabamos de sacar un videoclip que se llama Everybody Sucks, todo el mundo apesta y ahí se ve un poco, se intuye un poco lo que puede ser el directo el directo para nosotros es una fiesta es energía, es pasarlo bien y es conectar con el público a través de los describillos que se te meten en la cabeza pues sí, tienes toda la razón como te comentaba antes en esta fase pues hemos hecho una apuesta bueno, nuestro objetivo es tocar mucho ya lo veis con la gira que tenemos ya hemos empezado con casi 20 fechas recientemente hemos anunciado el Tsunami Festival en Gijón y tenemos muchas más fechas por confirmar que todavía no podemos decir pero que iremos actualizando en nuestras redes sociales en la página web que es delizardsmusic.com y nuestro objetivo es eso es tocar mucho, salir fuera tenemos planeada una gira europea para después de verano llegar al máximo de gente posible que la gente nos conozca que aquí quizás a nivel estatal hasta ahora pues nos ha costado más movernos, nos hemos movido mucho por fuera pero aquí nos faltaba como ese impulso que ahora con el nuevo management Blackizar pues se está moviendo mucho y seguro que tocaremos un montón entonces bueno, ese es nuestro objetivo al final, es lo que queremos pasarlo bien, tocar mucho, sacar discos y llegar a la gente Sí, bueno, desde luego llevamos ya tiempo en esto aparte de la vida de Lizards además anteriormente bueno, todos hemos tocado en otras bandas tenemos ya un recorrido bastante largo y sí, claro además, llevar tiempo te enseña a aprender cosas que no vuelves a repetir porque ya te has equivocado en el pasado y a verlo desde otro punto de vista quizás eso desde un punto de vista más bueno, tienes más claras las cosas y sabes dónde quieres llegar al menos es mi punto de vista Yo creo que además sea por los años que llevamos en Lizards en otras bandas por la edad que tenemos porque es un tech-tech disco yo creo que hay un punto de inflexión y es como ¿qué hacemos? ¿nos relajamos? ¿nos mantenemos? o sea, o vamos a más y para nosotros es una declaración de principios de vamos a por todas con este disco con todo, hay que tocar cada fin de semana se toca, nos vamos a Alemania, nos vamos a Alemania nos vamos a Francia, a Francia nos compramos una furgoneta, nos compramos una furgoneta vamos a tocar donde nos llamen Sí, sí, yo creo que es eso que siempre ha estado ahí, va por ciclos y ahora estamos yo creo que en un ciclo muy bueno de la música en directo del sonido de guitarra al final, de la distorsión de un poco la adrenalina de un concepto de rock la adrenalina de festivales de música electrónica yo creo que es un poco distinta te lo pasas igual de bien pero yo creo que que hay un momento ahora como un resurgir, como dices tanto a nivel de festivales como de algunas bandas como de programación de música en directo en muchas salas La escena, o sea a nivel de bandas está bien porque sí que están saliendo muy buenos grupos y buenos discos pero al menos nosotros desde nuestra experiencia somos de Barcelona y Barcelona aún le queda un impulso para la música en directo porque cuesta cuesta un poco sobre todo para bandas no profesionales que quieren darse a conocer y todavía el tema de salas bueno no hay muchas facilidades pero esperemos que vaya cambiando Sí yo también creo aparte de lo que dice Carla que el problema está también en el público o sea igual que en otros países o en otras ciudades del estado o sea tradición de música en directo de yo digo lo mismo en todas las entrevistas sales a trabajar un jueves estás agobiado qué vas a hacer irte a casa a ver una peli que te da igual tío gástate 6 euros te vas a un galito ves música en directo música que te gusta que escuchas lo disfrutas se ves una cerveza y estoy seguro de que te vas a dormir con una sonrisa que no tenías ¿sabes? yo creo que aparte del tema de las salas y de o sea el público solo va a festivales hay mucho público que es de festival o solo de de concierto de estadio es como si te gusta te gusta el estilo si te gusta el robo te gusta el indio te gusta el pop te gusta el blues te gusta la música ve a verla en directo eso es súper importante y la gente no yo creo que le cuesta cambiar el chip yo creo que también pasa un poco con los tiempos modernos que vivimos la información dura cien veces menos que hace diez años o sea es como el visto o sea ahora siempre ha habido grupos emergentes pero antes nos llegaban menos por eso nos llamaban más la atención y ahora cualquier grupo emergente se grababa aunque sea una maqueta en su casa con su ordenador y se hace un videoclip con el teléfono mismo da igual y ya tiene un video youtube entonces hay tal información que todo como que pasa más desapercibido yo esa sensación que tengo con los grupos emergentes de que tienes 500 y llamar la atención aunque tengas muy buen tema eres una aguja en un pajar bueno yo también quiero añadir que a veces también da la sensación que tenemos un poco el síndrome de que una banda si es de fuera es mejor y a veces en los festivales no se da cabida a bandas locales en el horario bueno porque como son de aquí no son menos importantes y eso también debería cambiarse porque al final cada banda es un mundo y la calidad no depende de donde sea bueno si el concepto de la música de Elizabeth siempre ha sido así al final no es power trio lo que escuchas al final es lo que te vas a encontrar en los directos y es como temas muy cañeros melódicos que se te queden pero muy sinceros como muy viscerales al final es lo que sale de forma natural pero es también lo que al final lo que buscamos porque es como la identidad de la banda si la verdad es que sí porque ya hay un timing para el cuarto disco que serán 2020 o sea que tendremos que compaginar carretera y componer pues mira en el camino hola somos de lizards os enviamos un saludo a toda la gente que seguís a histéricas grabaciones y os invitamos a que escuchéis nuestro nuevo disco inside your head que podéis escucharlo tanto en spotify como en band cam como seguirnos en redes sociales o en nuestra web de lizardsmusic.com pues yo creo que cogería al cordero yo cogería la sopa porque soy vegetariano y es mi opción bueno porque es un tipo de carne que me gusta y el ajo me sienta muy mal ha 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 ha